Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Gracias por invitarnos. Es un placer para nosotros teneros aquí en Siempre Mujer, aparte de la familia Reyes, de esta segunda generación de pasión de gavilanes. ¿Qué significa para vosotros estar en este proyecto tan importante y tan mítico? Bueno, Siempre Mujeres, ¿cuál es primero? Pues la verdad, yo me siento muy feliz, muy agradecida por estar aquí, tener esta oportunidad de justo, yo había visto también la primera temporada y conocía a los actores desde los personajes, ¿no? Y tener la dicha de estar rodeada a todos ellos, de que ahora sean mi papá, mi mamá, mis tíos, ¿no? Y verlos ahora sí en el set y compartir ha sido una experiencia muy linda, donde he aprendido muchísimo y luego también conocer a esta nueva generación y los otros personajes que se incorporan, ha sido un regalo, yo me siento muy feliz, muy agradecida y contenta y emocionada, ya quiero que sea 14 de febrero para poder ver el primer capítulo. Sí, yo también. Y nada, pues eso básicamente. Sí, 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 yo me sumo en lo que dijo Yare, estamos muy emocionados y creo que hablo por todos aquí por el estreno de esta serie. Le hemos dado todo de nuestro corazón, de nuestras habilidades y creo que se va a ver reflejado un poco en lo que van a ver el 14 de febrero. Para mí es un momento de mi vida muy bonito, de mucho aprendizaje. Yo me siento muy honrado de compartir con personas tan talentosas, con los directores tan bacanos, con la primera generación que marcó y rompió récords. Entonces, bueno, muy agradecido, muy contento, la estamos dando toda y creo que eso se está viendo reflejado en el trabajo. Seguro es que sí, estamos todos deseando verlo. Y ahora me gustaría conocer un poquito vuestros personajes, pero de una manera diferente, ¿vale? Quería que Sebastián me contase un poco cómo es el personaje de ella. Perfecto, buenísimo. Mira, es un personaje que yo amo, me encanta trabajar con ella y verla en acción. Y yo sé que ustedes también la van a amar. Gaby es atrevida, Gaby no le tiene miedo a nada, es como una combinación entre su mamá, su papá, que son Sara y Franco, y su abuela, Gabriela. Entonces, es una mujer empoderada, es una mujer a la que todos respetamos, a la que todos queremos como prima y como familiar, pero más allá de eso, porque ella se ha ganado su puesto en la familia y su voz, ¿no? Entonces, es una mujer realmente de admirar, ¿ya? Y con un muy bonito corazón, además de todo el ímpetu y la fuerza que tiene, tiene un gran corazón y se preocupa mucho por sus seres queridos. Creo que eso es lo más bonito que yo veo de Gaby. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Le quedó muy bonito. A ver si, ahora a ver si te toca a ti. ¿Qué no me puedes decir del personaje de Juan Manuel? Pues bueno, León, en este caso, pues ellos en general trabajan en conjunto todo el tiempo. Ahí hay una fusión, son los mellizos. Y pues sí, es un personaje, o sea, en este caso, Eric, es como el más aventado, el más impulsivo a veces, León es el que más escucha, pero a la vez es de estos niños que en el fondo tienen un corazón muy grande, pero están para divertirse, para salir de parranda, locochones, o sea, van con todo, van bateando a millón. ¡Van bateando a millón! Y tienen mucha energía, tienen esa frescura, todo el tiempo están bromeando. A veces creo que justo a raíz de esas inmaduras, creo que es un personaje que todavía le falta crecer y madurar, y creo que a lo largo de la historia va teniendo experiencias donde va aterrizando y cayéndoles 20, y van teniendo una conciencia ya ahora sí más social, no tanto de, sí, somos los niños protegidos por nuestra gran familia Reyes Elizondo, que sí, es una familia que actúa en manada, pero la vida a lo largo de esta historia les va enseñando, dando una lección, y van creciendo y van madurando, justo haciendo conciencia de hasta dónde una decisión que uno toma en determinado momento por una inmadurez, por una inmadurez puede causar consecuencias delicadas en cadena a todas las personas que aman a su alrededor, y creo que eso es lo que yo veo en esencia en León. Sí. Mira qué bien. Pues nada, Juan Manuel, te toca. ¿Qué nos puedes contar sobre el personaje de Sebastián? Bueno, el personaje de Sebastián se llama Eric Reyes, es el mellizo de mi personaje en León, es dos minutos mayor que mi personaje, ¿ok? Pero eso, eso, eso articula el resto del comportamiento de Eric, porque él es el que es más impulsivo, es digamos que más bravo, es más determinado, es el que siempre tiene la bandera adelante para hacer las maldades, o sea, es el típico hermano maldadoso que le gusta pasarla bien y que llama al otro, entonces, bueno, digamos que el personaje a él le gusta mucho montar a caballo, le gusta pasarla bien, es un romántico empedernido, y bueno, digamos que ellos dos son dos en uno, están supremamente conectados, tienen una conexión única, como los mellizos y los gemelos, y esa conexión única creo que la utilizan para batear al millón, para ir por las morritas y para tomarse los tragos. Mira, qué bien, ¿y cómo habéis hecho para tener esa conexión, para hacer mellizos en la ficción? Mira, me tocó hacer mi amigo de él. Sí, no, me tocó, o sea, ha sido todo un proceso, ha sido complicado, o sea, nosotros somos amigos en el set, pero ya por fin. Ya fuera de, esto que están viendo no existe, esto es pura ficción. Sí, ahorita pues terminamos y nos vamos a los golpes, ¿eh? Sí, 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 por eso la pusimos ahí en medio, ¿por qué no? No quiero estar cerca de él. No, 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 mentira, 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 mentira. No, aquí todos nos queremos mucho, nos amamos mucho y nos respetamos y todos aprendemos de lo nuevo. Fue orgánico, yo siento que fue orgánico todo lo que ha pasado, como que, y honesto y genuino, como que no estamos actuando aquí, no estamos actuando, estamos realmente sintiendo y apoyándonos en el otro, y sabes, ayudándonos. Entonces es una conexión muy linda la que hemos tenido. De hecho, sí, eso que mencionaste, el apoyo ha sido muy bueno, porque yo, por ejemplo, he aprendido full de él. Yo no sé si tú has aprendido de mí, pero yo me apoyo mucho, los dos creamos las escenas en conjunto, nos sentamos a leerlas, a imaginarlas, metámosle esto, no, esto no, esto sí. Entonces, bueno, creo que ha sido un proceso muy bonito y lo logramos con todos, con todos los personajes, con todos los compañeros. Muy bueno. ¿Y cuál es el mejor consejo que os han dado vuestros padres y madres en la afición? Uy, pues, en particular, lo que es Natasha y Michelle, siempre nos han dicho como disfrutar el momento, o sea, vivir, crear, estar vivos ahí en el set, en escena, tanto los personajes como nosotros, y ha sido de verdad un juego, un juego total. Vamos a crear, los todos amamos, y eso es algo lindo, todos estamos conscientes y dichosos de que realmente estamos haciendo lo que nos apasiona, y entonces vamos a, con todo, a entregar nuestro corazón, nuestra alma, y a disfrutar y a jugar en escena, crear. Entonces, eso siempre, Natasha, igual siempre me ha dicho, relájate. Al principio yo también estaba muy nerviosa, los nervios, el set, en otro país, entendiendo cómo funcionaba todo, con estos actores que admiraba, y que dije, no me imaginaba estar en el set rodeado de todos ellos, ahora como padre, madre, y ha sido muy linda conmigo, ella y Michelle, los dos, de vamos a disfrutar, vamos a crear, aquí todos somos iguales, ¿no? Más allá de la experiencia o no, carrera o no, que tengan unos u otros, y la verdad ha sido un recibimiento muy lindo y muy satisfactorio para mí. Mucho aprendizaje, sobre todo, importante. ¿Y los mellizos? Bueno, yo creo que lo que más me han dicho aquí es como date cuenta y disfruta todo lo que te está pasando porque realmente es una bendición, ¿sabes? Entonces, darse cuenta de eso y disfrutar los pequeños momentos es lo que más me ha gustado porque ellos lo están haciendo. Yo los veo a ellos como hace 18 años y yo estoy seguro que ellos tenían esa misma energía y, ¿sabes? Esas ganas de hacerlo bien y lo están haciendo muy bien. Y entonces, eso es lo que yo más adopto de cómo lo hacen ellos, el profesionalismo, pero al mismo tiempo pasarla bien y disfrutar y nos reímos en set. Entonces, esa combinación de la parte seria, pero también al final el caos es un juego, ¿no? Bueno, yo pienso que uno de los mejores consejos que me han dado a mí los papás de la ficción en este caso es saber trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo, aprender a respetar al otro, a respetarle el trabajo, a escucharse en el set. Estamos jugando, pero de verdad es un juego real en el que estamos encarnando una historia y, pues, el compromiso se ve reflejado en ese trabajo, ¿no? En el respeto con el otro. Entonces, el trabajo en equipo es súper importante y creo que aquí hemos hecho una conciencia colectiva y se ha aplicado en el proceso. Y, por último, ¿cuál es el primer recuerdo que tenéis vosotros de Pasión de Gavilanes? Soy muy jovencitos, pero, no sé, a lo mejor de vuestra familia, alguien de vuestra familia, que lo viera o contarme. El primer recuerdo es mi mamá y mi hermanita gritando cuando salían Oscar y Franco sin camisa montando. Entonces, es como lo principal que se me viene a mí a la mente, ¿no? Y uno dice, ay, pero ¿qué están viendo? Y uno, a ver, y puros hombres desnudos. Entonces, uno, como que, bueno. Y entonces uno dice, no, pero ¿eso qué? Y es una trama muy llamativa. Claro. Es una trama que te envuelve. Tú dices, no, ¿qué es esto? Y cuando no, termina comiendo crispetas ahí con la mamá y con la hermana. Es muy bueno eso. Sí, y las escenas también donde por primera vez se ven estos hermanos Reyes y las hermanas Elizondo que empiezan a hacer la construcción en la casa y ellas en el balcón así todas viendo a estos guapos. Y sí, son escenas como muy claves. También la relación que existe y que hoy también en esta nueva temporada existe en estos tres hermanos, en Juan David, Erick y León, que existía entre, y todavía, bueno, ya con madurez, pero existía entre Franco, Juan y Óscar, que siempre estaban bromeando y enojados y peleando, pero a la vez se querían y se sentía y se reflejaba ese amor, ¿no? Gracias por la entrevista, ha sido todo un placer conocernos. Os deseo todo lo mejor, seguro que va a ser un éxito. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo.